... Horacio Ramírez, el arquero, la línea de tres con Nievas, Arancibia y Cherro. Los mediocampistas de derecha a izquierda, Guzmán, Romeo, Nataliquio y Cachi Alanza. Doble enganche, Jones y González Matos. Sebastián Matos, el único punta. Roca y fue dirigido por Agüero en su paso en defensa y justicia. Luchy gana Nataliquio, aquí está Nataliquio, sigue Leonell, se va trastabillando, cae, le cometen falta a él. Anteriormente por eso el tiro libre es para Atlanta, señores. Fue interesante lo que hizo Nataliquio, adelantándose en el terreno para recuperar una pelota comprometida de Liendo. Le comete falta primero Liendo, después Priotti. Lo cobra muy atrás el tiro libre, Lustó, para mi gusto, porque la falta fue más cerca del área. Sí, sí. Pudo haber generado un tiro libre de frente al arco de Palos y ahora genera un tiro libre desde un costado que va seguramente a terminar en centro. Veremos. Los gritos de Palos, el arquero de Central Córdoba. Aquí está González que mete en centro, es para Nataliquio. ¡GOOOOOOOL! ¡Goool! ¡Gooool! ¡Gooooool! ¡Gooool! De Atlanta, el gol lo hizo finalmente, Nicolás Cherro poniendo arriba al bohemio. Atlanta 1, Central Córdoba 0 a los 8 minutos de la primera parte Qué mal marcó Central Córdoba en esta pelota quieta Tiro libre del mágico González al final lo terminó favoreciendo sin querer Lustó a Atlanta porque de un tiro directo se la dejó en posición de tiro libre No la pudo peinar Nievas, nadie lo marcaba La pifió otro jugador de Atlanta y apareció el defensor El exferro Nicolás Cherro para empujarla ante un... La quiere bajar, hacía lanza El embarque está por este lado, el jugador de Central Córdoba Queda acá a Peletti El toque por un costado para Chialanza, ya le pega Chialanza La pelota da para Jones El toque para Matos, aquí está Matos Buena para Jones, ya viene el Bohemio buscando el segundo Aquí está Jones pisando el área, quiere meter en el centro Jones que insiste en la marca Lo están tomando, viene para atrás, la pelota para González No puede recuperarla, le queda el mágico que va, que está González ¡Gol! 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 De Atlanta Un golazo señores Un golazo del mágico Miguel González Punteándola por arriba del arquero Atlanta 2 Centro al Córdoba 0 González lo hizo El mérito de dos futbolistas Uno el que la define González Que la tira por un costado de Priotti La va a buscar por el otro Y se la pica a Palos Y alcanza a manotearla Pero no tiene la fuerza necesaria en las manos para evitar este golazo del 10 El otro que tuvo mérito fue Jones El volante que lo acompaña a González en la creación 10 minutos Atlanta arriba 2 a 0 Si esto no es arrancar derecho un torneo Cuénteme qué es Y contame Turco La cara del Twitty ahora No El Twitty está pensativo Estaba hablando con la última línea Por las desatenciones que él entiende Se están suscitando en aquel sector El centro que la meten para Calabrese Calabrese Pirani por el medio Mete el centro para Pirani Llega Pirani No la puede controlar Saca Pirani Pone fuerte Gelatini El rebote Ramírez Y se queda con el de Está abriendo Matos Aquí va Sebastián Jugando para el mágico González La protege Raspoli Se la roba González Atiene el mágico A ver qué hace Buena para Guzmán Se viene Atlanta por el tercero Aquí está Guzmán Para meter el centro Vine Mato Vine Mato Palo El rebote Jones Saca Vaso Le queda González Y despeja Desde ese lado oliendo Lo tuvo otra vez Atlanta señores El palo Le dijo que no Guzmán Se viene el bohemio Guzmán Bueno, bueno, bueno Muy fuerte Muy fuerte Primero amonestado del partido El número 9 Mario Pirani En el equipo de Central Córdoba Amaricia para Pirani Entonces Acá la pierde Rapón Inocentemente Con el mágico González Está en superior Atlanta Que no llegó al tercero En esta oportunidad Porque el palo Le dijo que no a Matos Primero Y después un buen cierre Del defensor Que fue al piso Aquí está González La tiene el mágico El toca atrás Lentra Matos Lleva la pelota Seque de arco Para el Charrua Tiene un paso rápido Del medio A los delanteros Atlanta En realidad la gente Que está más adelantada Jones El mágico González Y Matos Que aquí desvía El disparo final A ver González Que le va a pegar Matos Se está esperando También lo hace Jones Mete el centro Es para Matos Aparecía solo Matos Solo aparecía Le había ganado Vaso Decí que no tuvo dirección El cabezazo Pero si no Estaba el tercero O no O Vaso Salta muy bien O es De repente Poco Calabrese Lindo Lindo Para Capeletti Aquí está Capeletti Buena para Villán Está Villán Está Villán Ah no Ah no ¿Sabes cuando me di cuenta Que no fue gol? Ah no Cuando se agarraba la cabeza Villán Exacto ¿Por qué no se agarra la cabeza Y festeja el gol? Pensé No No erró No Claro Tweet y te querés matar Todos se pararon para gritarlo Y claro Si era gol Buenas jugadas asociadas Centro de Córdoba Por fin Capeletti Fue profundo por la derecha Una vez El pase A Lobocini Para Villán La eliminación del arquero Correcta El disparo abajo Perfecto Que le faltó 10 centímetros Aquí está Guzmán Nataliquio Qué bien que la hizo González 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 Es el tercero González González Era para el tercero Che Qué bien el mágico Cómo me gusta el 10 El 10 en la espalda Y el 10 en la puntuación Por lo que ha realizado Aquí en lo futbolístico El enganche de Atlanta No lo pueden parar Para mí tampoco Lo toman Muy consistentemente Y además Hoy está inspirado A pura habilidad Va eliminando jugadores De central Córdoba Como si fueran Conitos de entrenamiento Aquí le faltaron Apenas algunos centímetros Para marcar Otro golazo Ya convirtió uno Se acaba de perder el trasero Con el centro Abierto ahora De cabeza Raponi El despeje Era de Nievas El rebote Ponía a Marinucci Le queda Pierani ¡Gol! ¡Gol! De central Córdoba Mario Pirani Lo hizo A los 9 minutos En la segunda parte Descuenta el charrúa Central Córdoba 1 Atlanta 2 No había mostrado Ningún atisbo De recuperación Central Córdoba Sin embargo En la primera que tuvo El 9 Pierani Facturó Rebote Salida desde un córner Trabajo de cortina De Mariano González Poniéndole el cuerpo A Arancibia Para dejarlo solo A Pierani De frente al arco Y Pierani hizo lo que Tiene que hacer un goleador Vulnerar a Ramírez Descuenta Central Córdoba Se activa El suspenso En este partido Pone González Le queda acá Que lanza Forte va Raponi solo Liendo con la pelota Marinucci que va Acompaña Liendo Va a enganar O intenta eso Marinucci Marinucci con el centro Levantando Se viene Pierani ¡Gol! 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 ¡Dil Charrúa De Central Córdoba Otra vez Mario Pirani Lo hizo Central Córdoba Dos Atlanta dos Lo empata ahora El equipo del Tuiti Del Tuiti Carrario Poca explicación Desde la lógica Tiene este resultado Pero Marinucci Metió un centro bárbaro Y Perani Volvió a facturar Se rebaló Cachialanza Que antes Por no decidir Se había perdido El tercer gol de Atlanta ¿Cuántos goles Despin farró Atlanta En la contra Por no apostar A la puntada final Con precisión Y Pirani aprovecha Este descuido Este quedo Esta nueva ventaja Que le dan posicional Para aparecer Una vez más libre Por el segundo palo Y de cabeza en patria Le queda a Prioti Mejor su extractor Le va ahora ¿Eh? ¿De la cosa? Ahora sí Pirani Pirani que le pega Saca Ramirez Señores Mirá Pirani Como está Se encendió El 9 En el segundo tiempo Dos goles Y aquí casi El tercero Para una Atlanta Que defiende con 4 Contra Truque El lateral izquierdo Tiene 4 volantes Un media punta Que es González Y un delantero Que es Matos Mirá lo que hizo Pirani La metía en el ángulo Gran atajada de Ramirez